¡Muy buenas gente! Soy Eddie Meister, en este vídeo y en esta ocasión quiero hablar con vosotros de el Nintendo Direct, que ha sido ayer u hoy, según estéis viendo este vídeo, vamos, lo que fue el 24 de septiembre de 2021, el último Nintendo Direct, y bueno, he de decir que aparecieron cosas muy, pero que muy interesantes, evidentemente, como todo Nintendo Direct, pues habrá gente a la que le haya gustado más y gente a la que le haya gustado menos, pero yo por lo general, aunque no se anunciaron juegos que digamos que me moría porque anunciaran y demás, pero sí que decir que por lo general me pareció un buen Nintendo Direct en cuanto a anuncios para las próximas fechas, los próximos meses, semanas, también de cara al año que viene, 2022, y bueno, y aquí tengo un listado, aquí en el ordenador, que no le veis, pero yo sí que le veo, por supuesto, de todos los juegos que fueron anunciados, además de los más interesantes, y en este caso quiero, sin el orden exacto en el que fueron anunciados en el Nintendo Direct, comentaros con vosotros y comentaros un poquito mis impresiones y demás, bueno, el Nintendo Direct empezó, considero yo que fuerte, porque el anuncio me impactó en lo visual, y fue en este caso el anuncio de una gran expansión de Monster Hunter Rise, un juego que no tengo y que la verdad que no es que me llame mucha atención, pero por lo general los Monster Hunter son buenos juegos, a esta edición de Monster Hunter Rise para el Switch no le tengo, pero he jugado juegos anteriores, y por lo general me parece que están bastante entretenidos, y siempre es bien recibido, en este caso, una gran expansión, que independientemente de cuando anuncien qué número de horas puede proporcionar, la cantidad de contenido, pero dijeron gran expansión, y por lo general cuando dicen gran expansión, suelen ser bastantes horas de juego, pero bueno, más adelante lo sabremos, eso fue lo que es la introducción, luego aparte, aquí tengo que hacer un inciso, de que hubo un par de cositas que fueron anunciadas para futuros eventos, me explico, en este caso, tanto Animal Crossing como Super Smash Bros. Ultimate, dijeron que más adelante van a hablar sobre contenido futuro de estos videojuegos, en el caso de Super Smash Bros. Ultimate, se va a revelar el último de los luchadores, en este caso lo anunciarán, cuando será esa pequeña presentación del luchador, además de como la jugabilidad, y demás, como suele hacer en este caso, cuando viene algún personaje, solo que esto es, tengo que decir, que es digno de alabar, porque en los anteriores Nintendo Direct, gran parte del tiempo lo empleaban, en este caso, en anunciar el nuevo luchador, que está bien, y sus mecánicas, y quizá restaba tiempo para otros anuncios, y quizá presentarlo de forma independiente, sea una buena solución, sea un, digamos, una buena idea, al igual que Animal Crossing, que en los próximos, las próximas semanas, va a tener una gran actualización, y en este caso, se haría un Animal Crossing Direct, o como lo acaben llamando, en este caso, diciendo las novedades que va a traer esta actualización, gran actualización, en las próximas semanas, así que bueno, eso van a ser eventos totalmente aparte, y bueno, y también voy a empezar, pues, básicamente, con lo que terminó, en este caso, prácticamente, el Nintendo Direct, y es con Splatoon 3, un juego que se había dicho que iba a salir para este año, en este caso, 2022, el próximo año, y que ya mostraron un poquito más del marco de cómo va a ser la historia, aparte de decirnos que va a conservar cosas de los Splatoon clásicos, es decir, los combates, por a ver quién arroja más tinta, y se cargan los enemigos, básicamente, y bueno, fue anunciado ahí, en un tráiler, lo cual, pues, ya nos da, digamos, una impresión de ese cambio que va a tener en cuanto a la expansión del universo Splatoon, por decirlo de alguna forma, y que quizá, en esta entrega de Splatoon 3, el modo historia va a ser más largo y más complejo, luego eso se verá cuando salga el videojuego, evidentemente, y para mí, para mí, en lo personal, el gran anuncio del Nintendo Direct fue Kirby y la Tierra Olvidada, un plataformas en tres dimensiones, Kirby, ahora mismo que yo sepa, solo ha tenido un título en tres dimensiones, y no se puede decir que fuera un título en tres dimensiones, propiamente dicho, y que fuera un mundo, digamos, que podíamos movernos por donde quisiéramos, y aquel Kirby fue de Nintendo 64, me parece que era Kirby 64, o Crystal Shards, o algo así, exactamente no me sé el nombre, pero bueno, básicamente, se agradece muchísimo tener un Kirby en tres dimensiones que lucía muy, pero que muy bonito, además, que se veía así como un centro comercial abandonado, y demás, de hecho, Kirby y la Tierra Olvidada, evidentemente, se basa en que, me imagino, que Kirby llegará de una forma, no sabemos cómo, a una tierra, en principio, que no está habitada, y que nos encontramos diferentes enemigos, bueno, los habitantes serían enemigos, evidentemente, y que la verdad es que me llamó muchísimo la atención, y el juego, la verdad, que pinta muy, pero que muy bien, a mí los juegos de Kirby son mi debilidad, de hecho, el primer juego que tuve de Nintendo Switch, junto con Splatoon 2, fue Kirby Star Alliance, de hecho, ahí sale en el canal, por si queréis verla, ahí está el anuncio de todos los vídeos, y he de decir que a mí Kirby me encanta, y seguramente cuando salga al año que viene, que también fue, que dijeron que podía salir al año que viene Kirby y la Tierra Olvidada, pues, pienso adquirirlo, espero poder adquirirlo, y bueno, y cambiando un poquito de tercio, también fueron anunciadas una serie, en este caso, de actualizaciones gratuitas, como fue en el caso de Mario Golf Super Rush, un juego que ya ha salido, y que evidentemente que va a hacer las delicias de los poseedores de este juego, en el caso de que va a haber nuevos personajes y nuevos escenarios para disfrutar en este juego. Luego, en lo peculiar, en mi caso, me encantó, me encantó, me encantó, porque yo soy un gran amante de los JRPG, de los juegos de rol por turnos, y en este caso, de Triangle Strategy, que tiene una estética muy parecida, muy similar a lo que vimos en Octopath Traveler, de hecho, se ha dicho que es como una secuela espiritual, no sé si en lo histórico, no tengo ni idea, o va a tener algún tipo de relación con Octopath Traveler, además que ese pixelar en dos dimensiones y media con cierta profundidad quedó patente. Jugué a la demo en su momento, me pareció que era un juego bastante interesante, y la verdad es que bastante atrayente para mis gustos personales, y esa demo, tomando en cuenta las opiniones y las encuestas que dieron los usuarios, en este caso, a Square Enix, que es el que lo desarrolla básicamente, pues bueno, digamos que han tomado de referencia lo que han dicho los jugadores, y en este caso, Triangle Strategy toma varios de esos elementos, han corregido bastantes cositas. Igual, es otro videojuego que se espera para el año que viene, en concreto, me ha parecido ver que es para el 4 de marzo, 4 de marzo de este próximo año, de 2022, cuando puede salir este videojuego, y la verdad es que me parece fantástico, y pienso adquirirlo desde el día 1 a poquito, de que sea mínimamente parecido a Octopath Traveler. También vamos a tener en este caso estrategia para dar y tomar, Triangle Strategy, de todas formas, si no sabéis que juego es, aún podéis en este caso probar la demo, me parece que la demo todavía estaba disponible, yo la tengo, como la tengo preinstalada en la consola, pues a lo mejor también podéis hacer uso de esa demo, y si no, pues bueno, pues esperaros al 3 de marzo, que tampoco es que quede demasiado, demasiado tiempo. Bueno, también voy a ir con el anuncio que para mí fue quizás lo más llamativo, al menos para mí, junto con Bayonetta 3, bueno, voy a meterme con Bayonetta 3, Bayonetta 3 salió también a lo último del Nintendo Direct, y hay que decir que el trailer que presentaron, y ese tiempo jugable en el que salía Bayonetta puramente en acción contra enemigos, me pareció fantástico. El hack and slash, por excelencia, que tuvimos en Wii U, Bayonetta 1, Bayonetta 2, Bayonetta 2 fue exclusivo entonces en Wii U, y este Bayonetta 3 exclusivo de Nintendo Switch, la verdad es que sigue por ese camino, y me parece, sinceramente, espectacular. Lejos de cómo acabe siendo gráficamente, si más o menos, porque también he oído que gráficamente no es que sea muy allá, pero recordemos que es un vídeo, y que por lo general Nintendo no suele enseñar cinemáticas de vídeo o gameplay que sea superior a lo que luego vamos a tener puramente lo jugable, a lo mejor seguramente el juego, pues lo acabe siendo mejor, pero básicamente Bayonetta, enfrentándose a enemigos y demás, a mí me encantó. Y dentro de que Bayonetta lo he jugado, y tampoco que sea un superfan, me parece un juego muy interesante, y Platinum Games, por lo general, lo que hace, lo suele bordar, y básicamente va a ser también para el año que viene, 2022, que promete bastante, junto con Zelda Breath of the Wild 2, y lo que está por salir, me parece fantástico, y ahora sí que voy con el anuncio que, y de hecho pienso, me gustaría dedicarle un vídeo exclusivo cuando tenga un poquito más de datos, es sobre las modificaciones que va a tener Nintendo Switch Online. Fueron anunciados una cosa fantástica, que es que van a incluir, en este caso, en el servicio online, nuevos juegos, nuevos juegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive. Luego también han dicho que, en este caso, estos juegos van a ir como aparte, es decir, que habrá que pagar un suplemento para poder jugarlos en Nintendo Switch. Luego habrá que saber qué precio tiene, en principio, a priori, no me parece bien, deberían venir incluidos en el servicio actual, pero vamos a andar con pies de plomo, y vamos a esperar a que den, digamos, toda la información, y luego ya valoraremos si vale o no vale la pena. Y entre esos videojuegos de Nintendo 64, que fueron anunciados desde cuando salga, que será al mes que viene, en octubre, juegos de Nintendo 64 que van a estar de lanzamiento, ¿vale? Os voy citando. Mario 64, juegazo de la Inocentral de Ocarina of Time, el mejor de la historia. Mario 64, juegazo, Light at War, juegazo, Sin and Punishment, un buen juego. Doctor Mario 64, no está mal. Mario Tennis 64, también está bastante bien. Operación Winback, ni le he jugado. Yoshi's Story, está bastante bien. Y juegos que van a venir en el futuro, que han sido anunciados, pero que no van a estar el día de salida. Banjo-Kazooie, juegazo. Pokémon Snap, grandísimo juego. The Inocentral de Mayora's Mask, juegazo. Kiwi 64 and the Crystal Shards, lo que os había dicho, este juego es el que hace un poquito de tres dimensiones. En este caso, como la primera intromisión de Kiwi en las tres dimensiones, aunque tiene sus ciertas diferencias. Lo podréis probar si os decidís. Mario Golf, también un buen juego. Paper Mario, buen juego también. Y F-0X, el mejor juego de carreras, que se ha hecho, creo que, prácticamente de la historia. Diría yo, naves espaciales, totalmente vertiginoso. Bien, también los juegos de Sega Mega Drive. Aquí tengo disponibles el día de lanzamiento. En este caso, Sonic, Sonic the Head God 2, Street of Rage 2, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps, Totoro Robotnik Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musa, Phantasy Star 4, Rista, Signing Force, Shinobi 3, Return of the Ninja Master y Strider. Bien, estos juegos de Sega Mega Drive no conozco tantos. Por ejemplo, Golden Axe sí que jugué y también a los juegos de Sonic. Y bueno, también está bien desde el día uno tener estos videojuegos. Me imagino que en este caso anunciarán más adelante qué juegos van a venir también en el futuro en Sega Mega Drive. Además, fueron anunciados un par de mandos para cada una de las plataformas inalámbricos, tanto de Nintendo 64 como de Sega Mega Drive, que se pueden adquirir, ya sabéis, a 50 pavazos cada uno. Va a haber que mirarlo eso, definitivamente, también. Y bueno, en este caso, pues hemos hablado de Kirby, hemos hablado de Pañoleta 3. Aquí tengo juegos que quizás no llamaron tantísimo la atención, pero que son dignos de mención también. Voice of Cards, un juego de cartas que pita muy interesante y que también me parece que había desde prácticamente ya una demo que se puede probar. De hecho, si os metéis en Nintendo eShop, que yo lo he hecho, tenéis un apartado de que todos los juegos que fueron anunciados en el Nintendo Direct de ayer o de hoy, según veáis esto, que se pueden reservar o que incluso pueden probar sus demos. En este caso, Voice of Cards, The Isle, The Isle Dragon Roads, la verdad es que en mi inglés es lamentable. Y me parece un juego muy interesante de cartas, que te va contando la historia según vas avanzando con el que es el juego puramente de cartas. Y de hecho, este juego, que es de tablero de cartas, evidentemente, llega a Nintendo Switch el 28 de octubre, es decir, prácticamente la vuelta a la esquina. Y esto es de los que se puede reservar en este caso. Chocobo GP es básicamente un Mario Kart de personajes de Final Fantasy, tal cual, os lo digo, tiene muchas similitudes. Y me parece, digo, si este es un Mario Kart de otra cosa. Pero bueno, eso también está bien. En este caso, Triangle Strategy, que ya he dicho que también iba a estar. Actrizar Rainsense, el juego clásico de Super NES de Nintendo Switch, remasterizado en HD. También me pareció muy interesante, una segunda oportunidad para disfrutarlo a día de hoy. Aunque, básicamente, el original le podría haber puesto, en este caso, en Nintendo Switch Online. Si no está, que lo mismo está, y yo estoy aquí diciendo locuras. Otro juego, Daging Light 2, State Human. Pero la versión en la nube... Vale, a mí la versión en la nube no me gusta. Pero siempre soy de los partidarios que, digo, es mejor tener un juego en la nube que no tenerle. Así que, bueno, bien recibido será, por supuesto. Sobre todo para los que tengáis ganas de jugar a este título en Nintendo Switch. Y me parece que, en cuanto a fecha, que lo estoy buscando, sale el 4 de febrero de 2022. Es decir, tampoco queda demasiado tiempo. En este caso, también fue anunciado Delta Room Chapter 2. En este caso, vienen juntos, 1 y 2. Digamos que es una expansión. Y en este caso, también lo podéis ver en la Nintendo eShop. Lo que os había comentado, en este caso, que también lo estoy viendo en lo de la actualización que se va a hacer próximamente de Animal Crossing. Que será un evento aparte. También, digamos, se anunció el segundo set de la expansión de los DLCs de Hyrule Warriors, la del Cataclismo. Que sale el próximo 29 de octubre. Se ha salido el primer set, pues el segundo set, en este caso, sale el 29 de octubre. En este caso, estaba bastante bien. Yo, seguramente, los DLCs me lo pillen más adelante. Ahora estoy con Hyrule Warriors, el primero. Y, bueno, en este caso, el último luchador de Smash Bros. Como os he dicho, será anunciado en un evento totalmente aparte. También, en este caso, también se mostró cositas de Mario Party Super Star. Con los tableros de Nintendo 64 y demás. Y además de los minijuegos clásicos que se han visto en entregas anteriores. El contenido descargable de Mario Golf Super Rush. Que también lo he comentado antes por encima. Disco Elysium de Final Cut. Un juego que ha sido aclamado mucho y por los usuarios, por la crítica, como un auténtico juegazo. Yo no lo he jugado. Quizás sea una buena oportunidad jugar a este innovador juego de rol. Y, la verdad, es que me llamó bastante la atención de que los dos detectives, que son los protagonistas de esta historia, tienen en total una serie de 24 habilidades. Así que, estará muy interesante. Y, de fecha, prácticamente a la vuelta de la esquina. En este caso, va a salir el 12 de octubre en digital. Y, a principios de 2022, han anunciado una versión física. En este caso, no ha sido anunciada la fecha exacta de esa versión física. También, un juego clásico. Star Wars Knights of the Old Republic. Ha sido anunciado para Nintendo Switch. Y sale el próximo 11 de noviembre. Otra colección muy, pero que muy llamativa. Castlevania Advanced Collection. Los juegos de Castlevania que salieron para Game Boy Advance, van a estar disponibles. En este caso, los juegos clásicos son Castlevania Circle of the Moon. Castlevania Armory of Dishonance. Castlevania Area of Sorrow. Y Castlevania Dracula X. Dracula X. En este caso, los juegos han tenido un retoque. Me imagino, para razones a Nintendo Switch. Y, la verdad, es que estos videojuegos ya están disponibles. Es decir, se pueden comprar y se pueden jugar ya. También fue anunciado, que no me llamó perfectamente la atención, Disney Magical World 2. Que fue un juego, en este caso, una segunda parte del juego que originalmente salió en Nintendo 3DS. Y que, al fin y al cabo, saldrá en diciembre de este año. Sin fecha todavía, al menos a día de hoy, en concreto. O, al menos aquí, no lo encuentro. Shadowrun Trilogy. En este caso, este juego, que es una mezcla entre un universo fantástico, cyberpunk, podemos decir. Saldrá, en este caso, esa trilogía en 2022. En este caso, no ha sido anunciado a fecha exacta. Pero, bueno, me imagino que darán más detalles a continuación. En las próximas semanas. Sin Megami Tensei 5. Un juego que ya sabíamos que iba a salir, en este caso. Que sale, en concreto, el próximo 12 de noviembre. Y que, al fin y al cabo, pues bueno, que mostraron un poquito más de detalles. Run Factory 5. En este caso, otro juego que sale el próximo 25 de marzo de 2022. Voy a pasar bastante juegos así, porque salieron bastantes. Así que, a lo mejor, no son los más llamativos. Pero, lo digo. Arcade Archive Pac-Man. Arcade Archive Exibius. Los dos clásicos de Nanko. Que, en este caso, los juegos ya se pueden disfrutar. Porque, dijeron, en este caso, que serán jugables al final de la presentación del Nintendo Direct. Así que, ya, actualmente, se podrán, en este caso, jugar. En este caso, también, fueron, digamos así, de forma muy rápida, de pasada. Hot Wheels Unleashed. Que sale el próximo 30 de septiembre. La semana que viene, como aquel que dice. A mí, lo que me sorprendió fue que no, ni siquiera pusieran de pasada. Que, en la próxima semana, en el 30 de septiembre, sale Astria Ascending. En digital, en Light Shop. Un juego que, la verdad, es que prometen muchísimo. Y que se parece, en este caso, mucho a Autopad Traveller. En el planteamiento de la historia. Aunque tendrán grandes diferencias. Y el estilo artístico, que está dibujado a mano. Es una auténtica delicia. Y me extraña muchísimo que no, ni siquiera lo pasarán por encima. Además, de este Hot Wheels Unleashed. Surviving the Earth Math. Grigfest. Y, además, seguramente, me deje algún juego. Disculpadme si es así. Pero os he contado así lo más relevante así por encima. Ah, y una cosa, antes de que se me olvide. Que se me está de la cabeza. Es que, además de los juegos de Nintendo 64. Y de Sega Mega Drive. Que han sido anunciados. No solamente van a ser puramente jugables. Sino que también van a tener juego online. Lo cual puede ser muy, pero que muy interesante. Lo que puede traer esto. Pero, de todas formas, todavía no tenemos información en concreto. Y que van a poder jugar hasta cuatro jugadores en línea. Según el título. Evidentemente, pues habrá juegos en los que no se pueda. Realmente, cuatro jugadores en línea. Me estoy imaginando Mario Kart 64. Sin más. Y algún juego más. Que también, en este caso, tendrá jugabilidad online. De una forma o de otra. Pues nada, gente. Esto es lo que fue anunciado básicamente. Lo más tocho del Nintendo Direct del 24 de septiembre de 2021. No sé qué fecha estaréis viendo esto. Y bueno, he de decir que a mí, por lo general, me gustó. Me gustó porque mostraron juegos que van a salir próximamente. Que, al fin y al cabo, es el objetivo. El Nintendo Direct de septiembre suele ser de fechas próximas. Y la verdad es que se agradece bastante. Además de dar pequeños detalles. De actualizaciones y demás. De juegos que ya han salido. Lo más destacable, a mi parecer, Bayonetta 3. El nuevo Kirby en tres dimensiones. Plataformero en tres dimensiones. Lo cual, a mí, me encantó. En este caso también... Ah, y en este caso también me estoy olvidando que de Metroid Dread presentaron un amplio trailer y demás. Y que también pintaba muy, pero que muy bien. Pero vamos, que está a la vuelta de la esquina de Metroid Dread. Que sale el próximo 8 de octubre. Y en cuanto a otros anuncios relevantes. Y en cuanto a otros anuncios relevantes, el de Splatoon 3. El Splatoon 3 también fue bastante relevante. Y sobre todo, también, de las últimas cosas que he comentado. El tema de que el servicio de Nintendo Switch Online va a tener juegos de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive. Con un sobreprecio. ¿Cuál? No lo sabemos todavía. Se ha anunciado próximamente. Y quiero hablar de esto en un vídeo aparte. A ver si encuentro el tiempo. Y nada, gente. Me gustaría que en los comentarios me pusierais qué pensáis de este Nintendo Direct. A mí, en lo general, me gustó. Digamos que no me marcaba ningún tipo de expectativa. Para no llevarme el chasco. Pero me pareció bastante correcto. Bastante correcto. Y hubo cositas que esperaba que me concretaran juegos que van a salir próximamente. Y a mí, por lo general, me pareció bastante... Bueno, no fue ni súper espectacular ni nada por el estilo. Al menos para mí. Pero me gustó. Pues nada, gente. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Comentadme qué os pareció el Nintendo Direct. Si esperabais otra cosa. O qué habéis echado de menos. Y nada. Yo con esto me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.